¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Yo practico desde más chica y me gusta muchísimo, bueno yo lo único que les puedo decir es que de verdad le echen muchas ganas porque pues todo el apoyo que nos están dando pues no es en vano y pues para poner en alto la escuela para que vean que de verdad es una muy buena universidad y que da muchas oportunidades con el deporte. Pues demostrar todo lo que hemos entrenado, salir avantes de los duelos y pues demostrar de lo que está hecho el equipo de básquetbol de la Universidad de Jalapa. Soy poste, 4-5 porque desde chico me ha gustado mucho y siempre lo he practicado desde muy chiquito. Es unido, el grupo es muy unido y bueno el coach es muy bueno también, nos ha mantenido unidos y pues ahora sí los que han querido se han quedado, otros se han unido pero pues el grupo es unido, somos pocos pero aún así nos esforzamos mucho y esperamos dar lo mejor de nosotros mismos. Pues gracias al apoyo más que nada del rector, del vicerrector porque antes pues no existía un apoyo como tal al básquetbol, ahorita apenas están haciendo, estamos desde octubre más o menos lo que es este proyecto y pues vamos bien y pues hay que seguir adelante y demostrar de lo que estamos hechos. Yo pertenezco a la Universidad de Jalapa y soy orgullosamente jaguar. Yo pertenezco a la Universidad de Jalapa y soy orgulloso.